Vente mi amor, vamos a bailar para acelerar nuestra reconciliación, ¿sí? ¿Qué pasa Sabrina? ¿Estás loca? Vamos a bailar nosotros dos solos ahí. Sí, anda, ven, ¿por qué no? Por mí. Bueno, sí. ¡Aquí tienen su merienda! ¡Señoritos! ¡Aquí está lo que pidieron! Aquí tienen su meriendita, ¿quieren algo más? Ah, chévere. No las comemos ahora. Pero se les va a poner fea la comida. Claro, yo tuve que desconectar esa música horrenda que estaba sonando porque ustedes no me prestaban atención. Hay que ver casi que estaban haciendo cochinaditas aquí mismo en la piscina. Cochinaditas. Ay, niña, hay que ver que tú eres bien montuna. Montuna no, decente. ¿Tú nunca has bailado reggaetón? Jamás. Y espero no hacerlo nunca porque ese bailecito es demasiado indecente, demasiado vulgar. Eso es porque no lo sabes bailar. Ven, niña, yo te enseño. Ven. ¿Sí? ¿Usted cree que yo pueda hacerlo? Mueve las caderas así. ¿Sí? Bueno, presta atención, Pancho, porque ya es hora que aprendas a cambiar los pañales. Ah, sí. Cambiar un pañal no tiene ninguna ciencia. Eso lo muestran a diario en la televisión. Ah. No sé. Mira, ya tú vas a ver quién es un experto. Llama acá a mi muchacho. Ah, sí. Muy bien. Aquí tienes a tu hijo. Y ahí tienes talco, pañales, toallitas, todo. Ya va, que tengo nada más que dos manos, ¿verdad? Ay, pues cuando uno tiene un hijo se convierte en un pulpo. Primero lo tienes que limpiar muy bien. Sí, bien, ya voy. Primero se le saca el pañal. Se le desamotona el body. Con cuidado, Pancho. Con cuidado, Pancho. Y en segunda instancia, y lo más importante es... ¿Viste cómo saco yo pañal? Ajá. Y aquí abrimos el pañal, como dice en las clases que vi en... No llores, muchacho, ¿eh? Este pañalito. Ay, Pancho, por favor. Creo que lo dejaré muy duro, ¿no? Pancho, no te rindas, que pañales hay de sobra. Ok, tranquila. Entonces, de verdad que la teoría en televisión lo hace mostrar fácil, ¿no? Pero así suele pasar. Ok, continuemos, ¿verdad? Abrimos aquí con mucha delicadeza. Igual. Lo mejor tuviste que yo alejo suavemente, mi amor. Estos pañales son de maracalía. Y tú eres pésimo cambiando pañales, Pancho. Dame acá que yo me encargo. No, 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 espérate un momentito. Tú tienes que dejarme tratar a mí mismo. ¿Por qué? Ay, Pancho, por favor. Ay, a Pancho. Por favor. Ya va. Vamos a limpiarle aquí el pirindolo. ¡No! ¡No, no, no! 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 Ya se lo puedo poner, pero es cuando está parado. Ah, sí. ¡Así no es! ¡Al revés! ¿No es? ¿Con mucha gente no va? ¡Ay, no! ¡El pañal! ¡No, no! Es que no, mira. ¡Déjame! Ayúdame. Ayúdame. Mira, aquí está, mira. No, 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 no. ¡Pacho, no! ¡Agrame un desastre! ¡No, no! ¡Agrame un desastre! ¡Ay, papi! ¡Qué fino que estás aquí! ¿Dónde estás, hija? Ay, mamá. Tuvo un día muy trágico. De verdad, debo pasar un rato feliz con mi papi y después te cuento, ¿sabes? Me alegra mucho verte. Me has hecho mucha falta. Te quiero muchísimo, mamá. Mi amor, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo unas terapias para dejar mi vicio. Ay, papi, yo sabía que tú no eras un caso perdido. Y lo que más me emociona es que cuando tú te cures vas a volver a la casa. Eso espero, hija. Eso espero. ¿Verdad que sí, mamá? Bueno, siempre y cuando deje el vicio. Pero eso es algo que tenemos que hablar mejor. ¿Alguna posibilidad tengo, Mercedes? Mejor continúa con tus terapias, Alberto. Cuando llegué cuando llegué el momento hablamos. No tenía buena posibilidad. Ay, colina. Sí, por favor.